Y vamos a ver que tenemos detrás de este switch Ahorita tenemos power Lo que vamos a hacer es apagar el breaker De este outlet De este switch Revisamos otra vez Ya no hay power Eso podemos abrir aquí Alternating current Aquí revisamos Vamos a poner el rojo en el negro Y no tenemos voltaje